Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero... Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo video de Reyes TV ¿Quieres saber cual es la canción? Vamos, acompáñame Muy bien amigos y amigas, esta canción se llama La Plata de Juanes Esta canción también la puedes encontrar en Youtube libremente pero esta oportunidad la quise enseñar para ti porque en el video no se aprecian bien los movimientos así que muy atento, tú en tu casa, en tu trabajo, en donde te encuentres porque hoy bailaremos La Plata de Juanes La canción parte cuando Juanes comienza a cantar cuando dice, se fue la plata entonces, el primer movimiento va a ser una actitud de mucha tristeza que se fue la plata, la plata es el dinero entonces yo voy a decir ¿Sí? Vamos otra vez y dice Si tú te fijas, este movimiento va acompañado de la cadera Pum, 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 pum y chac, chacachac, chacachac Vamos más lento Lento, lento, lento y lento muy controlado lo que tú estás haciendo con tu cuerpo entonces, el ritmo de la canción me va a dar este swing y pum, pum, pum mis pies casi no se mueven mis pies no hacen esto solamente llevo el movimiento con la cadera ¿Lo tienes? Vamos a practicar Siguiente movimiento me voy hacia atrás con mi pierna izquierda mi pierna derecha queda completamente hacia adelante mirando hacia las diagonales y mostrando todo mi lado derecho primer movimiento es un pequeño saltito hacia adelante y apoyo completamente la planta del pie derecho y mi pie izquierdo queda en puntita siguiente movimiento hacia el lado luego repito dos veces con el derecho pum, pum ¿Sí? Vamos otra vez y derecho, izquierdo un, dos, tres vamos otra vez y pum, 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 pum ¿Sí? otra vez y dice tum, 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 pum, 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 pum y me devuelve hacia atrás pum, 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 pum muy fácil, muy divertido y está hecho para que tú lo pases muy bien bailando última vez con el movimiento inicial y pum, 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 pum tum, pum, 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 pum ok amigos y amigas entonces el movimiento parte pum, 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 pum tum, tu, tum, tu, tum, tu, tum, tu una vez más pum, tac, 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 tac pum, 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 pum si tú te fijas son dos veces hacia adelante y dos veces hacia atrás luego que termina ese movimiento doy paso al siguiente que sería cargo todo mi peso en el lado derecho pero mi lado contrario que es el izquierdo entra pum, 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 pum y pum ¿sí? yo le tengo que dar enfoque a mi parte superior del cuerpo por lo tanto el movimiento va a ser acá pum, 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 pum ¿sí? vamos otra vez y pum, 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 pum otra vez tac, 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 tac entonces el movimiento quedaría de la siguiente forma pum, pum, pum y tac tac otra vez y pum, pum, pum y tac ¿sí? entonces este movimiento que viene a continuación es tucu, 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 ta acá le puedes dar la intensidad y la energía que tú quieras ¿sí? vamos y dice tucu, tucu, taca, 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 taca otra vez taca, 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 taca voy marcando el ritmo con mis pies. Súper sencillo. Y arriba va toda la fuerza. Luego, repito el mismo movimiento. Pero ahora los brazos ya no van acá arriba. Van un poquito más abajo del nivel de los hombros. Y solamente muevo el pecho. El siguiente movimiento es la parte que tiene más sentimiento de la canción. Entonces Juanes dice, si yo te quiero con el alma. Por lo tanto, el movimiento va a ser pum, pum. Son dos movimientos. Vamos otra vez. Desde abajo hacia arriba. Pum, pum. En este movimiento yo voy a flectar la rodilla derecha. Me quedo abajo. Flecto la otra rodilla izquierda. Y me quedo abajo. Mis manos van pum, pum. Y acá exploto en tres pasitos. Pum, pum, pa. ¿Sí? Entonces el movimiento final quedaría. Pum, pum, tac, tac, pum. Arriba. Como explote arriba, tengo que bajar. Y voy a bajar con los brazos acá. Imaginándome que no los puedo mover. ¿Sí? Entonces voy para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Luego de eso vuelvo a repetir la parte que dice, si yo te quiero con el alma. Cha, 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 y yo te quiero hasta los huesos. Pum. Luego de ese movimiento viene, pierna derecha, mano contra izquierda. Pum, al corazón. El otro movimiento, rum, al corazón. Y me voy hacia el frente, sin dejar de tocarme el corazón. Tac, tac, tac. Luego de el frente, me voy hacia atrás, con la pierna izquierda. Rum. Y mis manos cambian. Desde el corazón, salieron hacia los lados diciendo, ¿por qué? ¿Sí? Luego, la otra pierna. Rack. Y repito el mismo movimiento del frente. Pum, pum, pum. Recuerda que todos estos movimientos te los puedes retocer cuantas veces tú quieras para poder aprendértelos. No avances sin aprenderte los movimientos. Entonces, hacemos. Rrm. Papapum. Y. Tac, tac, tac. Rrm. Tac, tac, tan. Y. Chac, chac, chac. Siguiente movimiento. Por lo tanto, ubico mis brazos al frente de mi pecho. Y voy a hacer un movimiento de pecho y un movimiento de cadera a la vez. Y voy a hacer acá. Pum, pum, pum. Y la canción dice, de Colombia para el mundo. Por lo tanto, yo voy a bailar acá. Tum, pum, pum. Y mis brazos van ahí para atrás. Y mi peso del cuerpo va a ir hacia la derecha, bajando y flectando las rodillas. Y voy a hacer abajo, abajo, subo, subo. El mismo movimiento. Subo. Abajo. Pum. Para que se note más el movimiento arriba, voy a elevar mis talones. Y cuando baje, voy a tratar de bajar lo que más pueda. Vamos. Los dos juntos. Y. Pum, pum. Y. Tac, 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 tac. Y. Pum. Pum. Y. Tac, 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 tac. Y. Pum. Pum, pum. Tac, 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 tac. ¿Te ha gustado ese movimiento? Recuerda que puedes retroceder y practicarlo cuantas veces tú quieras. El siguiente movimiento es brazo al frente, flectando el codo. Y el otro brazo va al frente de la misma forma, pero afirmando el otro brazo. Entonces voy a formar como si fuera una L, pero al revés. Luego el brazo izquierdo sube y formo una A. Luego el brazo derecho baja y forma otra L. Y luego voy a flectar mis muñecas y voy a tratar de hacer algo redondito como si fuera una O. Por lo tanto, la canción dice L, A, L, O. Es muy rápido, por lo tanto tienes que tenerlo súper controlado y clarísimo con tu cuerpo. Vamos a practicarlo una vez más. L, A, L, O. Fíjate la diferencia de los codos también para hacer la O. Trato de hacer un circulito. Última vez juntos. L, A, L, O. Recuerda que puedes retroceder. Luego de ese movimiento, voy a hacer un movimiento al frente. Luego al lado derecho. Luego al lado izquierdo. Nuevamente al frente. Y luego, última vez, voy a hacer todo el cuerpo. ¿Sí? Vamos otra vez. Y pum, 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 pum. Vamos otra vez. Pum, 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 pum. Es un movimiento circular de la cadera. Por lo tanto, cuando estás acá, haces hacia el lado derecho. Y cuando estás hacia acá, haces hacia el lado izquierdo. Lo hacemos juntos. Y dice. Y ven, ven. Sexy. Ven, ven. Más sexy. Y repito. Y ven, ven. Sexy. Una más. Pum, pum. Sexy. Luego de ese último movimiento, se repite la canción completamente. Por lo tanto, los movimientos ya te los aprendiste. Y solamente te queda escuchar la canción y aprendértela correctamente para poder ir ubicando este paso a paso que fue de Juanes. Amigos y amigas, esto ha sido La Plata de Juanes. Nos vemos en un siguiente paso a paso. ¿De dónde? De Reyes TV. Ya no hay manera de consolarme. ¿Por qué?